Cerraré desde hoy las puertas Tras de mi alma, intentando olvidar que fui tu vida Yo creía que mi amor era tu dicha Que en tus brazos moriría, que contigo vería el fin Todavía el dolor late en mi herida Tu mentira es mi desdicha, acabaste mi poesía Te quise como a nadie corazón, me empapé de tus besos corazón Fui tu sombra y tu guía corazón, me dejas sin pensarlo Te llevas toda mi alma y mi alegría Te vas con él y dejas noches frías ¿Para qué quiero ya sin ti la vida? Si no me pertenecen tus caricias ¿Por quién voy a vivir? Dímelo niña, ¿a quién dedicaré mis melodías? Prefiero descansar sin agonía Estar sin ti no quiero más mis días Te quise como a nadie corazón, me empapé de tus besos corazón Fui tu sombra y tu guía corazón, me dejas sin pensarlo Te llevas toda mi alma y mi alegría Te vas con él y dejas noches frías ¿Para qué quiero ya sin ti la vida? Si no me pertenecen tus caricias ¿Por quién voy a vivir? Dímelo niña, ¿a quién dedicaré mis melodías? Prefiero descansar sin agonía No quiero despertar sin tu sonrisa Estar sin ti no quiero, mi bonita Estar sin ti no quiero, corazón No quiero keeper con Dios ¿Por qué bueno yo creo, corazón? No quiero decirte un brindete Gracias por ver el video.